¡Muchachos, muchachos! ¿Ya desayunaron? ¡No! Ni la papayita que te hablas de... ¿En serio no? A ver, muchachos, están muy mal, porque lo más importante para empezar un buen día es un buen desayuno. Y si es un desayuno de huevos, mucho mejor. Un desayuno... ¿No me creen, muchachos? ¿Quieren conocerlos? ¡Vámonos! Solibers, en esta ocasión, para darle gusto al gusto, voy a tener una comida de huevos. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¡Fuerta! ¡Ah! ¡Ya me dejan salir del gallinero! A ver, me voy a llevar de una vez, con los huevos. ¿Qué onda, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, Sahid, muchas gracias. No me oye, me siento como gallina. Esa es la idea. Pero hasta eso, feliz, que eso es lo importante. Así es, porque son huevitos orgánicos y de gallina feliz, y eso es más importante. A ver, cuéntanos el concepto que tienen, que me parece maravilloso, y amarillo, rico, rico. Muy amarillo, muy llamativo. Son sándwiches de huevo y burritos. Nacimos hace apenas un año, como 10 días de la pandemia. ¡Eso es el 20! Sí, abrimos y luego, luego cerramos. Y pues, felices de mantenernos en pie con todo lo que está pasando. Cuéntame, ¿cómo qué especialidades son? Tenemos un huevito cremoso, que es como la especialidad de la casa. Tenemos el huevito estrellado, se usa tocino, se usa chilaquiles, se usa longaniza de yakapixla. Y digo, cada uno ha de tener su encanto, pero que tú me dices, no, si vienes, tienes que probar este, porque si no, es como si me hubieras venido. Mira, a mí me encantan todos, pero lo que más se vende es el de huevos, que es con chilaquiles, y el huevos días. Tenemos los burritos, el pan lo hacemos nosotros, es brioche, y un biscuit para un huevo melado, que es un poquito más dulce, que lleva una mermelada, lleva huevito estrellado y lleva tocino. Está delicioso, te va a encantar, te va a encantar. Entonces comencemos con ese, ¿va? Por favor. Yo me voy aquí abajo, aquí te espero. Hombre, gracias, ¿eh? Ay, miren, ya llegó esta, que me encantó el nombre, huevos días, con tocino, queso cheddar, hay unas cebollitas deliciosas. Ay, pues ya le damos baje, ¿no? Rico, rico, el tocino le da un toque y el queso, no, no, no. ¡Ay! Ay, cámara, gracias, ¿eh? Ay, miren, ahora este burrito con chorizo de yecapixtla. Híjole, se ve que tiene guacamole. Hombre, miren, la cebollita, queso gouda. A ver, vamos a ver qué tal está. Y además aquí lo interesante es que mezclaron el huevo cremoso con puré de papa y tiene un sabor rico, rico, ¿eh? Y además tiene mucho amor, que es lo importante. Hombre, gracias, ¿eh? Ay, miren, ya llegó esta chulada con chilaquiles, queso gouda, frijolitos, guacamole, la cebollita esa caramelizada que le da un sabor de verdad muy especial. Entonces, salgo a su mejor opinión. ¡Ay! Chilaquilitos ricos. Aquí es cuando uno dice, Dios existe. ¡Ay, no inventes! ¿Qué pasó, mami? ¿Qué me pareció? No inventes, está todo rico, rico, ¿eh? Estuvo muy rico. Sí, la verdad es que todo estuvo de huevo. Me da muchísimo gusto. Pues de verdad, muchísimas felicidades, ¿eh? Porque es un concepto bastante chido. Muchas gracias. Y los invito a que conozcan, a que pidan a través de las plataformas. Regresamos al foro de Sal y el Sol. Y bueno, pues un postrecito, mira, vente, yo te lo invito ahora, sí. Nunca está de más. Venga, cámaras.